Ahora vamos a ver lo que han hecho los mediadores, las mediadoras. Aquí tenemos a una mediadora, allá nuestra coordinadora técnica del Salvador, y ellas nos van a hablar sobre, aprendiendo desde adentro, la estrimulación intrauterina e infantil en los hogares de espera materna en El Salvador. Aquí el trabajo que hizo Fundación Deval con Fosalud en El Salvador. Así que les doy paso a ellas y adelante, Mirna. Gracias por estar aquí hoy en la noche. Hoy en la noche. Saludos a todo el equipo de El Salvador. Gracias Sebastián. Bueno, un saludo a todos los mediadores, monitores y socios con los que trabajamos aquí en el país. Mi nombre es Mirna Linares, como ya lo mencionaba Sebastián, y pues acá me acompaña la licenciada Iliana Marlene Hernández Lemus. Ella es licenciada en salud materno infantil y trabaja en los hogares de espera materna, una estrategia implementada por Fosalud, que es parte de las organizaciones que conforman el Sistema Nacional de Salud. Así que, bienvenida licenciada. Hola, buenas noches a todos. Un gusto saludarlas desde aquí de El Salvador. Un gusto compartir con ustedes el trabajo que estamos haciendo desde los hogares de espera materna. Bueno, gracias. Bueno, como ya lo decía la licenciada, un gusto poder compartir este espacio. Contarles que en El Salvador desde el 2002 estamos implementando el programa prenatal y desde entonces hemos formado más de 6,000 mediadores y implementado 188 proyectos porque cada EPL implementa, elabora e implementa un proyecto, ¿verdad? Conocido como PIB, pero que viene a dar respuesta a las necesidades del país. En este esfuerzo que se viene haciendo desde el 2002, contamos por supuesto con el apoyo y la coordinación de muchas instituciones. Dentro de ellas están las del Sistema Nacional de Salud, como el Ministerio de Salud, el Seguro Social, Fosalud que ya lo mencionaba y el que representa a la licenciada, pero también contamos con otros socios como lo es UNICEF y otras ONG. Para este caso, la licenciada Hernández, ella formó parte del EPL, Fosalud, UNICEF-C, que fue formado con el diplomado durante el 2020 y realmente se enfrentó ante varias situaciones de la pandemia. Este EPL contó con el apoyo financiero de UNICEF y con el respaldo, por supuesto, de las autoridades de Fosalud, quienes conjunto soñamos en qué podríamos realizar. Y recuerdo allá por el 2018 que iniciamos las conversaciones y empezamos a analizar cuáles eran los recursos o cuáles eran los espacios de atención que tenía Fosalud y que podríamos brindar nuestros procesos de formación. Es así como se selecciona a los hogares de espera materna, que ya más adelantito les vamos a contar en qué consisten, y como un recurso estratégico en esta atención de la mujer embarazada y de los recién nacidos. Entonces soñamos con esto y también priorizamos cuáles eran las necesidades que existían en estos hogares, hacia dónde podíamos nosotros enfocar los proyectos que iban a resultar de estos PIPDES. Entonces tenemos que en el 2019 se formaron la mitad de los recursos que atendían los hogares de espera materna y en el 2020 la otra mitad. Y construimos dos proyectos. Uno de ellos es el que les vamos a presentar el día de ahora y que lo denominaron Aprendiendo Desde Adentro, que lleva el enfoque de estimulación intrauterina e infantil. Así que realmente un gusto poder compartir esta experiencia con ustedes. Y para iniciar vamos a ponerles un pequeño video de en qué consisten los hogares de espera materna, porque probablemente en otros países no se conocen con este nombre o no existen. Gracias. 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 Bueno, y conociendo el quehacer de los hogares de espera materna, pues pueden observar ustedes que era clave verdad el poder trabajar con las personas que atienden estos hogares. Y es por eso que este pues se formaron verdad todo el personal con nuestro diplomado. Ahora, eh, yo decía verdad, eh, la licenciada estuvo un EPL que tuvo que enfrentar los retos, no solamente, digamos, de formarse, sino también de hacerlo en medio de una pandemia. Entonces, eh, quizás, eh, licenciada, usted nos puede contar, verdad, eh, cómo, cómo fue ese proceso, qué fue lo que aprendió y cómo esto fue vinculado con la pandemia. Bueno, como usted dice, licenciada, eh, nosotros, a diferencia de nuestras compañeras de la otra mitad que fue, eh, acreditada con el diplomado, verdad, de prenatal, nosotras, nuestra, nuestra formación fue a través, eh, de la línea virtual, verdad, una vez por semana nos reuníamos, eh, durante varios meses. Entonces, eh, el COVID nos, nos separó y nos obligó a hacerlo de esta manera, eh, pero no nos detuvo nada. Las ganas de aprender, de saber un poco más, de poder implementar, eh, lo que nuestra propuesta, verdad, la propuesta que ya nuestras compañeras habían, habían hecho y que nosotros le dimos continuidad para verla hecha realidad, este, pues no nos detuvimos. Eh, seguimos adelante, eh, con dificultades, sí, con dificultades, porque, eh, si bien era la estimulación intrauterina y también la oportuna infantil, pues, casi que solo estábamos trabajando con las señoras que se nos alojaban, verdad, precisamente por esto, por las restricciones que, eh, en todo el mundo se estaban dando, que todo el mundo tenía que quedar resguardado en su casa, eh, por el temor de la gente al contagio, eh, pero igual, nosotros seguimos, seguimos avanzando, culminamos nuestra propuesta, y hoy por hoy, pues, se está implementando en cada uno de los hogares de espera materna. Excelente, y es que realmente, bueno, como todos los mediadores conocen parte de nuestro proceso, verdad, en el módulo 4, tocamos precisamente algunas estrategias que podemos implementar con la población, y esas estrategias, ya probamos estos años, eh, que realmente también son válidos en un contexto de emergencia, verdad, entonces, quizás, licenciada, nos comenta un poco, eh, cuáles fueron esas actividades que desarrollaron directamente con la población. Bueno, como le venía mencionando, verdad, el COVID nos estaba separando, pero igual nosotros hicimos promoción, eh, sobre, sobre el nuevo programa que estamos implementando dentro de los hogares, verdad, promoción en primer nivel, con los actores sociales, eh, nos valíamos de medios de comunicación locales, para que la gente conociera lo nuevo que se estaba ofreciendo dentro de los hogares de espera. Materna, eh, con los promotores de salud, 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 que pertenecen al primer nivel, verdad, que promovieran dentro de sus cantones, de sus caserillos, que nos refirieran a los niños, a las señoras embarazadas, para que fueran beneficiarias de este, de este nuevo servicio. Excelente, y bueno, a mí me encanta precisamente, eh, este PIP que surgió de, de, de ustedes, precisamente porque viene a dar respuesta a lo que aprendimos en el módulo siete, verdad, todo aquello que tiene que ver con la atención, eh, postnatal, pero también vinculada con la parte prenatal, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes, ahí hay alguna fotografía, cuando ustedes muestran ese trabajo de estimulación, eh, del bebé intrauterinamente, y cómo esto, pues, viene a contribuir al desarrollo de este niño. Pero también, digamos, a la, este, estimulación cuando ya ha nacido. Eh, como ya mencionaba la licenciada, este servicio no era parte de las atenciones que brindaba en el hogar. Aquí surgieron dos elementos claves para esta, eh, práctica que les estamos mostrando. Por un lado, la necesidad, por supuesto, de, de dar este servicio, pero también el, el respaldo institucional y de gobierno, donde se le ha dado una mayor prioridad a lo que es la atención de la primera infancia. Entonces, creo que estábamos en un momento oportuno y ustedes, como mediadores, eh, como buenos mediadores, fueron capaces de identificar esas oportunidades y hacerlas realidad dentro de la población que ustedes atienden. Entonces, eh, ¿cuál considera usted que es el rol del mediador, eh, en esta, o cuál ha sido el rol del mediador en esta situación de pandemia? Bueno, como, como mediadores perenatal, ¿verdad? Y como responsables, eh, de la atención a esta población, pues nosotros, eh, teníamos que estar comprometidos, nunca nos detuvimos. Eh, yo les mencionaba anteriormente que a lo mejor en el dos mil veinte estuvimos un poco, nos detuvo un poco el COVID. Están viendo en esta gráfica, ¿verdad? Eh, que a partir de enero a octubre de este año nosotros hemos atendido al menos dos mil trescientas cincuenta y cuatro, eh, sesiones de estimulación intrauterina y de estimulación oportuna infantil. Y nosotros continuamos, no nos detenemos, eh, hemos recibido apoyo institucional, si bien nuestra propuesta solo era, eh, un requisito para que nosotros obtuviéramos, este, nuestra graduación, pues hoy está, eh, siendo una realidad, ¿verdad? Y, eh, pues nuestro país está cambiando y ahora, eh, nuestro gobierno le ha tomado mucha importancia, eh, a los niños, a las mujeres embarazadas, ha implementado una nueva ley que se llama Nacer con Cariño, donde involucra todo esto. Entonces nos sentimos muchísimo más comprometidas, ¿verdad? Ayudar a nuestra población, que ya lo veníamos haciendo antes, pues ahora más apoyadas institucionalmente, más apoyadas por el, por el Estado y, pues, seguimos, no nos vamos a detener, ni el COVID nos va a detener. Excelente. Bueno, ya lo demostraron realmente que el COVID no los detuvo, ¿verdad? Y ya usted mencionaba algunas estrategias de sostenibilidad que han dado a este trabajo y cómo, a pesar de que ha pasado un año desde que ustedes finalizaron su proceso de formación y que inicialmente, pues, fue precisamente por un requisito académico, la construcción y ejecución del proyecto, eh, no, no acabó allí. Sí, sigue, ¿verdad? Sigue, ¿verdad? Sigue, ¿verdad? Sigue, ¿verdad? Y hoy con mayor respaldo institucional, eh, con mayor compromiso, ¿verdad? Y, y también con, con mayor claridad de su rol como mediador y cómo realmente en esos lugares, en esas comunidades de difícil acceso es donde más se necesita. Entonces, no dudamos que los que nos están escuchando, tanto de El Salvador como de los otros países, probablemente continúan haciendo actividades que, eh, empezaron a hacer cuando fueron formados como, como mediadores prenatales. Así que esta es la, la experiencia que queremos compartirles desde El Salvador, esperando, eh, realmente motive a otros a continuar realizando, eh, y construyendo juntos esa cultura de prevención. Quedamos a las órdenes por cualquier pregunta. ¡Gracias! 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 Muchas gracias a Mirna e Iliana, eh, este, este trabajo que, que, que señalaban, que hemos hecho en alianza entre Fundación de Val, este Fosalud y UNICEF, realmente que, que vale muchísimo la pena. Este efecto multiplicador realmente es, eh, destacable, es algo que, que a nosotros nos, 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 nos ayuda muchísimo a realizar la misión que tenemos, sobre todo con el trabajo con, eh, eh, el, el recién nacido con los neonatos. Así que, y, y, y agradecerles muchísimo por toda la, por toda la, por toda la, por por todo el trabajo, por toda la presentación, el tema de, este, estimulación con la, con las embarazadas y con, con los recién nacidos. Eh, así que, eh, con esto cerramos la, la presentación de El Salvador y agradecerles mucho por todo lo que ustedes nos, nos han brindado la noche de hoy.